El primer Congreso Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial Andaluz, celebrado el fin de semana en Torremolinos, contó con la participación del Grupo Municipal de Danza Sestoraque y el Ayuntamiento de Coín. Este evento pionero ha reunido en tres días a investigadores, profesorado en instituciones públicas, grupo de danza y centros de formación bajo tres líneas de desarrollo, preservación, transmisión y difusión, con el objetivo de contribuir a la investigación, promover una identidad cultural andaluza y poner en valor el patrimonio cultural inmaterial andaluz a través de su transmisión oral de músicas, danzas, cantes, costumbres e indumentarias. Nosotros estando de viaje en Turquía, pudimos apreciar que nuestra cultura popular no estaba conocida en ningún sitio, atribuían a Andalucía el flamenco y sevillanas. Cuando llegamos con nuestros trajes tradicionales de Andalucía, con sus danzas tradicionales, la gente estaba asombrada, no sabía qué es lo que estaba viendo ni de dónde éramos. Sin embargo, el valor que cogió las indumentarias, tanto como las danzas, que iban muy bien documentadas, pues nos otorgaron primeros premios, tanto en indumentarias como en música popular y demás. De ahí salió la idea, tanto de nuestra asociación como con la Federación Malagueña, de hacer un primer congreso de nuestro patrimonio cultural inmaterial de Andalucía para así dar a conocer nuestras verdaderas raíces. El congreso analizó las iniciativas de preservación de este patrimonio cultural en el campo de la música, la danza y la transmisión oral. Los grupos de investigación ahondaron en la importancia de transmitir de generación en generación las tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y costumbres relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales. Este tipo de encuentros que se desarrollan en lugares donde hay asociaciones, pues cuentan con los portadores, con la emoción de los portadores, que es lo que la UNESCO en su convención del año 2003, que ratifica España en el 2006, da una gran importancia a los portadores de la tradición, porque ellos son los que de alguna manera perpetúan esa tradición, transmiten esa tradición. Entonces a mí me parece muy bien que los lugares donde están esas asociaciones se desarrollen este tipo de iniciativas. Me parece interesantísimo que desde el entorno tradicional, que es un entorno muy extendido, hay más de 2.800 grupos en toda España, se busque una mirada exógena. La idea de la proyección de la imagen, eso es el salir de uno mismo para entender cómo el otro percibe lo que estamos haciendo. En ese sentido, este es uno de los congresos, o de los encuentros, jornada, de la convivencia, pioneros. El congreso constó de sesiones plenarias, taller de música, mesas redondas, actuaciones y una exposición de indumentaria tradicional, con la aportación del Ayuntamiento de Coen y del Grupo Municipal de Danza Sestoraque. Aparte de conocerla, también lo que podemos llevarnos, enriquecernos con lo que ellos hacen y sus mismas actividades, pues intentar nosotros también llevarla a cabo. Y nosotros siempre estamos abiertos que el que quiera formar parte del grupo tampoco se puede venir y hacerse un componente más, como todos los que habemos. Aparte de que llevemos nuestro folclore por todos los sitios, también nos enriquecemos con la cultura, el patrimonio que vamos conociendo y toda la forma de vida que cada uno de los grupos lleva y cómo lo lleva. Agradecido que el Ayuntamiento de Coen haya contado con él para intervenir en las ponencias de apertura de este congreso y también, bueno, pues por acompañar a nuestro Grupo de Danza Municipal de Sestoraque, que todos sabemos la gran trayectoria que tiene, que todos sabemos el trabajo tan importante que hacen a lo largo del año y sobre todo, y lo más importante, pues que todos sabemos lo que muestran de nuestra cultura de Coen y que llevan a Coen por bandera allá por donde ellos van, que son muchos los lugares que visitan y son mucho el trabajo que realiza. Así que, por nuestra parte, muy agradecido y, por supuesto, animar a que esto continúe en el tiempo y que siempre, pues bueno, que se fomente lo que son las tradiciones no de nuestro pueblo, sino las tradiciones en general y que se den a conocer ese gran trabajo que se realiza. Lo deben de realizar, te doy la enhorabuena porque seguro...